hola mis dulzuras gracias por entrar a ver este vídeo si es primera vez que pasas por aquí mi nombre es maya link y el día de hoy te traigo una nueva decoración para esta habitación les quiero dar ideas de cómo decorar una habitación con muebles grises ya que sé que muchas tienen estos colores en su hogar y para que no se vea tan frío le vamos a dar un toque de color precioso aquí les estoy mostrando la composición de la habitación para las que son nuevas pero con lo primero que quiero empezar es por instalar este aire acondicionado porque hoy está súper caliente tenía los pelos parados del calor tan fuerte que hay y esto es un aire portátil de la compañía new air de 12.000 btu esto es para las personas que no tienen aire central en sus casas y necesitan tener su espacio fresco esto es un tres en uno básicamente ya que tiene de humificador es ventilador o sea como un abanico para las que lo conocen de esta manera y aire acondicionado tiene un diseño súper moderno en blanco y negro trae su kit de instalación como les estoy mostrando aquí lo fácil que es de colocar ya nosotras somos expertas básicamente colocando este tipo de aires pero esto no tiene ciencia trae su libro con las instrucciones en varios idiomas incluyendo el español este aire portátil tiene un sistema de auto evaporación que esto lo que hace es que reduce la necesidad de estar vaciando el tanque del agua tiene funcionamiento silencioso modo de deshumificación con su control remoto y temporizador lo que puedes programar tu temperatura por 24 horas y ahí se va a quedar así no vamos a estar sufriendo con este calor vamos a poder decorar la habitación tranquilamente miren aquí les estoy mostrando el libro les voy a dejar un cupón de descuento por aquí en pantalla el enlace de donde lo pueden conseguir va a estar en la cajita de información esta es la manguerita que trae para extraer el agua que con el sistema de auto evaporación pues no es mucho lo que van a tener que luchar con esto les voy a dejar la página en la cajita de descripción y por si tienen dudas y lo ven así como grande el aire es bastante liviano y trabaja con 115 voltios en esta parte de arriba del aire que les acabo de mostrar pueden utilizarlo como lo estoy haciendo yo directamente al aire tocando estos botones y también con su control remoto aquí está lo fácil que de usar te dice cuáles son los modos que trae que son estos tres la velocidad del ventilador que son tres está la que es bajita mediana y alta para que lo pongan a la necesidad que tengan en este momento recuerden siempre pasar por la cajita de información para que encuentren el enlace y también el código de descuento ahora lo que estoy haciendo es colocando unos espejos a los lados de la cama estos eran lo que estaban en mi habitación para las que son nuevas les voy a dejar el vídeo de la decoración de mi habitación ya luego que coloque los espejos estoy poniendo las lámparas que tenían las mesitas si tengo el enlace se los voy a dejar en la cajita de información como pueden ver todos sus muebles son en gris son los tonos que a ella le gusta así que le vamos a dar ese toque de color para darle vida a estos muebles y voy a utilizar esta base que tengo muchos años con ella y estas flores que se las mostré en un vídeo de compras se los voy a estar dejando por aquí para que pasen a ver dónde las compré cuánto me costaron y estoy haciendo esta mezcla de tonos que se ve espectacular para las que les gustan esos tonos rosados también tirando un poquito como a morado a lila y las que voy a colocar ahora las pueden conseguir en michael's de ésta me parece que tengo dos o tres ramitas nada más era lo que tenían cuando fui a comprarlas que hace mucho tiempo tengo mucho tiempo que no voy a las tiendas ya me toca ir porque ya prontito empieza el otoño pero todavía está bastante caliente así que vamos a disfrutar del poco calor que nos dan por lo menos en mi área estoy un poquito quemadita no sé si lo notan he disfrutado bastante el sol también les quiero mencionar en este vídeo que la imagen la ven un poco diferente estuve grabando con mi celular ya que la cámara decidió dañarse no sé si lo notaron en los últimos vídeos que la imagen no se ve igual se veía como borrosa yo decía esta cámara se está dañando entonces ella decidió no funcionar este día así que me tocó trabajar con el celular la verdad es que la imagen nunca será la misma de una cámara profesional a un celular la niña me estuvo ayudando grabándome porque tampoco apareció la pieza que agarra el celular y los celulares no tienen una pantalla donde uno se puede ver si está enfocado o no así que también en este vídeo le quiero dar las gracias a la dueña de la habitación que es mi hija menor por ayudarme a grabar este vídeo ya encargué una cámara están súper costosas me duele la cabeza me duele el bolsillo me duele todo pero hay que seguir trabajando quiero decirles que van a encontrar los enlaces de todos estos muebles o por lo menos de los que estén disponibles en la cajita de descripción siempre recuerden ir allí a ver cuáles enlaces les dejé ahora voy a estar arreglándole la cama yo digo la niña pero la niña va a cumplir 18 años es costumbre de nosotras las mamás decirle así a los hijos estoy colocando esta cobija que la compré en home goods hace un tiempo no la había utilizado de este tipo de cosas que compro en la tienda no les puedo dejar el enlace porque como entenderán no tengo un enlace donde enviarla sino que simplemente vas a la tienda y la encuentras estoy colocando este dredón que es bastante ligero porque estamos en tiempo de calor pero si usted quiere poner uno pesado puede hacerlo esto es sólo una idea y quiero decirles que la inspiración de la decoración de esta habitación vino de las flores naturales que coloque en el vanity ahora voy a colocar las almohadas fundas de cojín que ya tenía estoy utilizando lo que ya tenía en casa y dándole ese toque de color para poner esta habitación espectacular en una esquina de la cama coloque una cobija le di la vuelta a una de las esquinas esta forma la pueden hacer redonda cuadradita como ustedes quieran y estoy utilizando algo que es para amarrar las cortinas también pueden utilizar la que traen el palito en el centro el hecho es que le agarre esta parte para darle un aspecto meramente decorativo muchas gracias a todas las que siempre me apoyan me regalan su like comparten mis vídeos y me dejan sus lindos comentarios nos vemos en un próximo vídeo chicas bye bye un próximo vídeo chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.